Bueno, buenos días. Muy feliz. Probablemente, como lo dije en la conferencia de prensa, tener la posibilidad de venir a una institución tan emblemática para el fútbol argentino, tan importante. Para nosotros es un orgullo que se hayan fijado en nuestro cuerpo técnico. Y también para nosotros es una responsabilidad y un desafío muy, pero muy grande. ¿Cómo viste al equipo? Bueno, no me gusta mucho opinar sobre los procesos anteriores. No me parece respetuoso. Sí tratar de hablar del equipo de ahora en adelante, pero no me gusta hacer un análisis público porque primero respeto a los entrenadores que han estado y respeto a los procesos que han tenido. Te está escuchando Luis Hernán Ricosa desde el piso. Luis, te escuchamos. Hola, Javier. Bienvenido a Rosario. Esto es de 12 a 14. El noticiero de la ciudad y, obviamente, queríamos darte la bienvenida y preguntarte, efectivamente, si esa recorrida que hiciste por Bellavista, por el predio, por el Coloso, ya empieza a darte esta sensación de que estás ya metido en el club, de que hay que trabajar, de que ya hay que hacer la pretemporada, que hay que buscar refuerzos y que hay que pelear. Porque Rosario es competitivo, es un equipo new, el que siempre intenta ser protagonista. Y, bueno, entraste en este momento que por ahí parece complicado por el promedio y demás, pero te escuchaba muy optimista en la conferencia. Primero, muchas gracias. Y sí, un poco lo que ha descripto es un poco lo que me está pasando, de recorrer las instalaciones de esta institución, de empezar a empaparme lo que es el día a día, de lo que significa, si vivo indirecto, el mundo new, y sí, soy optimista porque por naturaleza lo soy. Tampoco me gusta tirar manteca para el techo, pero, bueno, soy una persona que el optimismo lo utiliza, siempre trato de mirar la mitad del vaso lleno y no el vacío. Y a partir de eso, tratar de ser lo más profesional posible, tratar de darle, no prometer cosas que uno tenga imposibilidad después de cumplirla. En la medida que nosotros podamos encontrar, como lo dije en rueda de prensa, la conformación definitiva, que podamos encontrar los refuerzos para darle cierto respaldo a un plantel plagado de juveniles, me parece que ahí va a empezar a hacer tarea nuestra, brindar o poner en cancha un equipo que sea competitivo y que pueda conseguir los objetivos que nos propongamos primero durante este primer semestre y después durante todo el año. Hace poco que llegaste, Javier, pero ya estás en contacto con Saldana, el director deportivo. Se habla de refuerzos, jugadores que ya se han ido, jugadores que tienen contrato hasta el 31 de diciembre. ¿Por dónde va el tema de los refuerzos? ¿O querés hacer un análisis más profundo del plantel para después ya empezar a buscar alternativas? Sí, con Julio estamos en contacto permanentemente. Nosotros estamos con nuestro cuerpo técnico desde el lunes aquí. Ya veníamos teniendo reuniones previo al lunes, en el cual nos vamos a tener, a tomar, mejor dicho, estas 24, 48 horas para terminar de definir los jugadores que iniciarían el 3 de enero la pretemporada y a partir de eso las prioridades y los refuerzos a tratar de traer a la institución. Hablaste en la conferencia que finalmente, más allá de la posibilidad de ir a Mar del Plata o a San Luis, te quedás aquí, te quedás en Bellavista, vas a hacer toda la pretemporada. Es mucha pérdida de tiempo por ahí el tema viajes, ¿no? Y en el poco tiempo que hay. Sí, aparte tampoco nos asegura la posibilidad de encontrar equipos para poder competir o para poder tener el rodaje de fútbol de pretemporada. Si a nosotros a lo mejor nos asegurarían eso, bueno, pero acá me parece que tenemos la posibilidad y me han comentado que también me pareció un triangular o un cuadrangular, mejor dicho, en Uruguay, el cual tendríamos el 26 y el 29, o el 26 y el 28 partidos. Así que sería un buen cierre del periodo especial de pretemporada, teniendo la posibilidad ya de jugar semioficiales dos partidos, más los que tenemos preparados como para hacer amistosos desde el comienzo del periodo este que vamos a iniciar el 3 de enero. Javier, ya hablaste con Tafarel, que era el técnico anterior y que va a estar en la reserva en principio, ya se pusieron de acuerdo, hablaste con gente de inferiores, digo porque sé que te fijás mucho en los juveniles, como lo hiciste en Banfield, ¿no? En la última etapa. Sí, con Adrián me he reunido el día de ayer, en el cual, bueno, hemos tenido un buen ida y vuelta, le hemos explicado nuestras formas, las suyas, y bueno, probablemente vamos a tener, ojalá que tengamos un buen ida y vuelta constante y que le sirva sobre todo a la institución, que eso es lo más importante. Después con la gente de juveniles, no he tenido la chance, quizás más adelante lo pueda hacer, entonces soy muy respetuoso a lo mejor de respetar las jerarquías, me parece que en eso Adrián se debería de fijar más en cuanto a la posibilidad de tener más contacto con los chicos de inferiores para que lleguen a reserva, y después nosotros de reserva recibirlos en primera visión, me parece que tiene que haber una cadena lógica, lo que no significa que nosotros no tengamos diálogo, al contrario, a nosotros nos interesa muchísimo saber cuáles son las necesidades, las inquietudes, las formas que tienen como para trabajar y formar a los chicos, en el transcurso del tiempo que nosotros podamos estar aquí, lo vamos a ir haciendo. Hablaste de un esquema 4-3-3, la idea es por lo menos esa, pero sos muy versátil, vas cambiando también de acuerdo a los jugadores que puedas llegar a tener, un poco también pensando en el rival. Sí, de todo un poco, uno trata de ser pragmático, y si vos me das a elegir, obviamente, tengo todos los jugadores y todas las características para completar ese rompecabezas, y indudablemente es el 4-3-3, un sistema que creo que es el que uno mejor le cuadra, pero, como bien dijiste, no me ato a ninguna idea, puedo tener otras opciones, en la medida que consiga tener la planticia definitiva y ver las características de todos los jugadores, indudablemente ahí trataré de elegir el mejor módulo para poner en cancha. La última, ya te vas, te tomás unos días, y volvés el 3 de enero, arrancan directamente la pretemporada, te encontrás con el plantel, y qué número de jugadores vas a tener en el plantel aproximadamente, ¿con qué número te gusta trabajar? Sí, me quedo dos días más en la ciudad, lo ideal para mí es trabajar con no más de 28 jugadores, y eso me parece que es un número al cual se le puede dar calidad, se le puede dar un trabajo personalizado, o sea, cuando son más, me parece, por lo menos no tengo la capacidad ni la experiencia de haber trabajado con mayor cantidad de jugadores, me parece que se empieza a resentir ese trabajo y ese proceso que necesitan cada uno de ellos. Javier, muchas gracias por atendernos allí el día de la presentación, te mandamos un abrazo desde aquí.